En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los festejos por el 248 aniversario del natalícito de José María Morelos en Morelia iniciaron este lunes con el izamiento del Lávaro Patrio en la Plaza Melchorocampo, encabezado por autoridades estatales, municipales y militares. El gobernador Jesús Reina, el alcalde Wilfrido Lázaro y funcionarios de los distintos órdenes de gobierno visitaron dos sitios emblemáticos en Morelia, la casa donde nació el generalísimo Morelos y el museo que resguarda pertenencias del Procer. Tras arribar a la casa natal de Morelos y el museo Casa Sitio de Generalísimo, Reina García y Lázaro Medina firmaron los libros de visitantes distinguidos y montaron guardias de honor. El izamiento del Lávaro Patrio y el recorrido en Bando Solemne inauguraron las actividades cívico-militares conmemorativas del 248 aniversario de José María Morelos, que culminaron con el tradicional desfile por la Avenida Madero en el Centro Histórico. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.